Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso os traigo consejos muy importantes para aquellos que tengáis tiempo más limitado durante esta Open Beta y queráis probar varias de las clases disponibles para que podáis llevarlas de nivel 1 a nivel 25 en 4 o 5 horas, como mucho por clase así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, os traigo un rápido resumen sobre todo lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de maximizar vuestro leveo lógicamente en la Beta tenemos un cap de level 25 y la verdad que es muy sencillo de alcanzar ya os digo que en 4 horas, 5 como mucho, si se nos da algo peor tendremos nuestro personaje a nivel máximo de la Beta si aprovechamos todas las ventajas que nos da el juego aprovechando todos aquellos que todavía me estáis preguntando os quiero recordar que sí es posible comprar Diablo 4 más barato eso sí, utilizando tarjetas de cargo de saldo, ¿vale? que dependiendo de la plataforma encontraréis con más o menos descuento como siempre os dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo mi enlace de referido a través del cual podéis ahorrar desde 3 hasta casi 20 euros en la compra de Diablo 4 además también podéis encontrar un catálogo con los últimos lanzamientos con un gran descuento destacar que se viene ya mismísimo el remake de Resident Evil 4 que está muy jugoso así que cualquier otra compra que hagáis utilizando mi referido como siempre se agradece ya que estaréis apoyando el canal dicho esto, ¡vamos al lío! Puntos que debemos tener en cuenta a la hora de maximizar nuestra experiencia para tener un leveo rápido obviamente y de sentido común lo que más nos va a ayudar es el uso de builds con muy buenas herramientas de movilidad efectos de daño de área y buen daño a single target para los encuentros contra élites y jefes que vamos a tener bastantes si hacemos más daño perderemos menos tiempo en los combates y si tenemos más habilidades que mejoren nuestra movilidad también vamos a invertir menos tiempo tanto en desbloquear el mapeado como en completar el recorrido de las mazmorras así que estos dos puntos muy importantes pero aparte de esto tenemos diferentes potenciadores que podemos utilizar a nuestro favor y aumentar enormemente nuestra ganancia de experiencia lo primero que voy a comentar es el juego en grupo o party ya que compartiremos la misma experiencia ganada por los enemigos que mate cualquier miembro del grupo eso sí, siempre y cuando estemos en la misma zona esto nos permitirá cubrir más terreno y aumentar nuestra ganancia de experiencia ya sea en eventos o en mazmorras habrá momentos en los que nos rente más dividirnos en grupos de 2 y 2 por ejemplo para cubrir más terreno y completar más rápido el objetivo además, otra cosa que me he dado cuenta que no mucha gente sabía cuando jugamos en grupo desde la ciudad principal que en este caso de la beta es Qubasat siempre contaremos con portales que nos mandan directamente a la ubicación de los diferentes miembros de nuestra party y con esto nos ahorraremos muchísimo tiempo caminando entre zonas y nos permitirá centrarnos directamente en el farmeo puro por si fuera poco además, mientras jugamos en grupo contamos con un bonificador de experiencia adicional que será mayor en base al tamaño del grupo dándonos un extra de experiencia si somos 2 jugadores los que nos encontramos uno cerca del otro aumentando si somos 3 jugadores hasta llegar al máximo siendo 4 estas bonificaciones de experiencia inicialmente eran del 5, 8 y 11% dependiendo de la cantidad de miembros que estén cerca ¿vale? recordemos esto porque es importante tenemos un radio de efecto más o menos sería como el tamaño de unas 2 o 3 pantallas para que os hagáis una idea siempre que estemos dentro de este radio tendremos este potenciador de experiencia de grupo aunque eso sí recordemos que los números exactos de experiencia extra es algo que está sujeto a cambios hasta que llegue el lanzamiento del juego recordemos también que tanto los élites como los ads que acompañan a los élites nos otorgan experiencia adicional y es por este motivo que las mazmorras serán un recurso de farmeo muy interesante otro beneficio muy importante serían los campfire ¿vale gente? las hogueras las cuales nos permiten acumular stacks de experiencia aumentada cada vez que interactuamos con ellas hasta un máximo de 15 stacks estos tienen una duración limitada pero podemos aprovechar cuando vayamos a vender a la ciudad pues que un jugador se adelante al resto del grupo ¿vale? para ir a este punto comenzar a coger los stacks de la hoguera y luego rápidamente nos podemos teletransportar mediante los portales hacia él y en cuanto tengamos el buffo completo que nos da la hoguera rápidamente a la ciudad y nos volvemos a tepear a este jugador y a seguir con el farmeo por último muy accesible y muy importante las pociones que podremos craftear en la ciudad ¿vale? sin ninguna duda os recomiendo la que estaréis viendo en pantalla ya que es la más básica que la podemos hacer con materiales que encontramos rápidamente al inicio del juego y nos dará armadura para tener un poquito más de mitigación de daño daño de espinas que siempre nos va a venir muy bien ¿vale? daño extra que nos va a ayudar para limpiar más rápido por lo tanto progresar más rápido y el punto importante un 5% extra de experiencia durante 30 minutos tiene un coste de crafteo de 1000€ así que pues muy interesante hacernos unos stacks de estas potis antes de empezar con el leveo importante mencionar también que todas estas bonificaciones ¿vale? no se solapan unas a otras sino que se acumulan así que podemos sacar beneficio de la suma de todos estos factores muy importante como ya digo pues para aquellos que tengáis un tiempo más limitado y queréis levear hasta el 25 varias de las clases o aquellos que os lo queréis tomar más en serio ¿vale? lo que es el tema de leveo hacerlo más rollo tryhard dejando un poquito las misiones secundarias y principales un poco de lado porque queréis llegar rápidamente a este nivel máximo para explorar otras cosas de la beta además de todo esto os recuerdo que inicialmente cuando queramos un personaje podemos escoger el nivel de mundo al que vamos teniendo en cuenta que simplemente con seleccionar veterano que sería la dificultad número 2 ya contamos con un 20% extra de experiencia adicional y la verdad que el contenido se hace muy facilón sobre todo si tenemos un buen grupo de todas formas no os preocupéis porque el tema de las dificultades podemos modificarlas y acceder en cualquier momento desde la estatua de la ciudad principal lógicamente todos estos factores nos van a ayudar mucho en la beta pero también son cosas a tener en cuenta con el lanzamiento del juego y recordemos que el siguiente nivel de mundo coincidiendo con los puntos de Paragon lo desbloquearíamos en nivel 50 teniendo ahí esa nueva dificultad con un bonificador mucho más gordo tanto de ganancia de oro como de experiencia así que será muy importante ir moviéndonos entre diferentes dificultades para ir manteniendo una progresión de nivel rápida espero que os haya gustado el vídeo gente que os haya sido de utilidad si es así no olvides dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4 cualquier cosa que queráis añadir comentar sugerencias como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi twitter arroba jugogames con tres y donde voy subiendo todas las noticias novedades contenido relacionado con Diablo 4 y por supuesto en mis directos en yugo con tres y barra baja tv donde podéis pasaros todas las tardes noches que estaremos desde el inicio de la open beta una horita antes aproximadamente dándole muchísima caña abduida abduida y nigromante dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós he vuelto al infierno a por ti de la próxima de la próxima Gracias.